Voy acá, voy a Nicki Nicole, mirá, ¿qué le pasa conmigo? Es lo nuevo que tiene junto con Reds B, que se estaba hablando porque se había visto esta foto y dijimos todos, bueno, evidentemente se viene, se viene la colaboración. Hay algo, hay algo, sí, la Rosalina presentó su último álbum, a ver, veamos, Nicki Nicole y Reds B. ¿Qué le pasa conmigo? Ahí está, esta colaboración que tenían ganas de hacerlo ambos artistas y que van a pertenecer al nuevo álbum de Nicki Nicole que está preparándose, ¿no? Esta es la segunda canción luego de Frío, perdón, se me fue, no de Frío, Frío de la anterior. Frío fue el, sí. Uno de los primeros temas de No voy a llorar, ahí está, No voy a llorar. Acá había unas palabras que había puesto ella, estuvimos mensajeándonos muy manijas, esperando este momento para que todos puedan escucharla. Es la segunda canción de Alma, mi nuevo disco, y me tiene feliz. Sinceramente estoy muy contenta, ojalá que a todos les guste tanto como a nosotros comentaba Nicki Nicole. Y No voy a llorar, recordemos, es el single, el primero, sí, de este nuevo álbum que se viene, que ya junta 13 millones de reproducciones en YouTube, así que está a full Nicki. Y vamos a ver, porque hay más canciones, quizás más colaboraciones. Seguramente que sí. Siempre nos sorprende y para bien, así que piera adelante. Obvio, muy bien. Y ahora sí, llegó el momento de la última noticia del día, que tiene también que ver...